¡Viva la vida de la muerte! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! Adiós, Madre, adiós, mi hija, querida, otro día esperamos volver. A usted, de la madre, la rosa, que se va a salir a morir el cielo. A usted, de la madre, la rosa, que se va a salir a morir el cielo. ¡Viva la rosa, que se va a salir a morir el cielo! ¡Viva la rosa, que se va a salir a morir el cielo! ¡Viva la Virgen de Valdefuente! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Valdefuente! ¡Viva! pedir a la Virgen que os bendiga y en especial hoy a la cuadrilla con el consejo que habéis acompañado a vuestra padrona, nuestra padrona y señora la Virgen, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, por ser Madre de Jesucristo es nuestra Madre. Y agradecer vuestra aportación económica en que suma 650 años. Recordad que mañana la cuadrilla es la celebrada, recordad que el consejo es la de siete de la mañana. En el nombre de Cristo nacido de María, podéis ir en paz.